Muy buenas tardes, queridos amigos de PracticaTex.cl, ¿cómo están ustedes? Veo por ahí conectado a alguien, vamos a ver quién es. Jackson, ¿cómo estás Jackson? Ahí al pie del cañón, ¿cierto? Llueva o truene. Bien, Jackson. Bueno, el día de hoy vamos a hablar, ¿cierto? De seguridad vial. Espero que el día de ayer hayan descansado, ¿cierto? Hayan estado tranquilos en sus casas y hoy volvemos, ¿cierto? Para terminar el ciclo. Dice, en esta unidad aprenderemos elementos de seguridad activa y pasiva que protegen al conductor de la motocicleta al manejar el vehículo, como pueden ser el casco, el calzado de protección o una vestimenta adecuada. También conoceremos las exigencias mínimas que se piden al conductor y su acompañante y cómo mejorar la visibilidad de ambos, ¿ya? Importante la clase de hoy, útil, ¿ya? Y tomen apuntes, ¿cierto? Para cuando vayan a comprar su equipo, ¿ya? El equipo de motociclista es caro, todos lo sabemos. Por lo tanto, hay que hacer inversiones inteligentes, que sean inversiones y no gastos. Ya vamos a ver varios apartados interesantes acerca de cómo comprar, por ejemplo, un casco, una guía completa de cómo comprar un casco para que realmente nos funcione. Buenas tardes, Jackson. Gracias por saludarme. Entonces, para empezar, quiero explicarles de qué se trata la seguridad activa y la seguridad pasiva de la cual nos hablan acá. Dice que elementos de seguridad activa y pasiva protegen al conductor de la motocicleta al manejar el vehículo, ¿ya? Entonces, ¿qué es la seguridad activa? La seguridad activa es todo lo que esté dispuesto en el vehículo para evitar accidentes, ¿ya? Y entonces, ¿qué es la seguridad pasiva? Es todo lo que esté dispuesto en el vehículo o en su, en este caso, en el piloto, ¿cierto? Todo lo que podamos hacer para, en caso de que tengamos un accidente, minimizar las condiciones. Minimizar, perdón, no las condiciones, sino minimizar las consecuencias. Ahí sí. Se me cruzaron los cables. Minimizar las consecuencias del accidente, ¿ya? La activa, por ejemplo, puede ser un sistema de ABS, ¿cierto? Que permite maniobrar mejor la moto en situaciones límites. Y la seguridad pasiva, por excelencia, el casco. ¿Por qué? Porque ojalá que nunca averigüemos si el casco era bueno o malo pegando en un cabezazo al suelo, ¿ya? Si nosotros nunca nos cayéramos y nunca nos pegáramos en la cabeza, quizás no sería tan necesario el casco. Pero como sabemos que tenemos accidentes y que el casco minimiza en gran medida la posibilidad de que ese accidente pase a ser grave, ¿cierto? O incluso mortal, vamos a entender, ¿cierto? Que el casco es necesario, ¿ya? No todos lo vamos a ocupar, de hecho, la mayoría no lo vamos a ocupar. Yo creo de forma así grave, por decirlo así, ¿ya? Pero cuando lo necesitemos, tiene que estar puesto. Tenemos que disponer de nuestro casco de seguridad, ¿ya? Entonces, elementos de seguridad pasiva. Dice que los motociclistas sin práctica, y ojo que los con práctica también, esto aplica para todos, pueden verse envueltos con facilidad en situaciones riesgosas. Por ello, y en todo momento, usted siempre deberá utilizar correctamente los elementos de seguridad pasiva, dice en el punto 1. Como lo dice en el punto 1, ¿cierto? Lo vamos a explicar así, punto 1, punto 2, punto 3 y punto 4. ¿Ya a qué se refiere el punto 1? Se refiere a que yo, obviamente, me debo poner un casco, pero debo ponérmelo de forma correcta. Por ejemplo, debo abrochármelo bien, debo ver que sea de mi talla, ¿ya? Porque si el casco no es de mi talla, puede ser incluso contraproducente, incluso más dañino, ¿cierto? Que si no usará casco en algunos casos, ¿ya? Entonces, tiene que ser el casco de mi talla. Además, dice que en el punto 2, ¿ya? Vamos a conducir siempre a la defensiva. ¿Qué significa conducir a la defensiva? Significa conducir que yo o el otro conductor, ya sea otra moto, un camión, un auto, lo que sea, puede cometer un error y debo estar preparado, es decir, a la defensiva, para evitar que el error que cometí yo, que cometió el otro, ¿cierto? Pase a mayores, ¿ya? Yo digo muchas veces que en muchos accidentes se necesitaron dos que fueran distraídos para que el accidente o el siniestro se produjera. Que de repente uno puede ir distraído, el otro le toca la bocina y se remedia en la situación y no pasa nada. Pero si van los dos distraídos, van a terminar chocando, ¿ya? Después tengo en el punto 3, tomar especial atención a lo que sucede en su entorno, ¿ya? No sea una estatua mirando, ¿ya? Las estatuas miran todo el día, pero no pueden hacer nada porque son estatuas, ¿cierto? Usted no, usted tiene brazos, tiene vida, se puede mover, ¿cierto? Así que si usted va en la moto y se da cuenta de que hay una situación de peligro, por ejemplo, baje la velocidad. Al bajar la velocidad, va a tener más tiempo para reaccionar en caso de que ese peligro se haga realidad, ¿ya? Después, en el punto 4, uno dice, asegúrese siempre de ver. Usted tiene que poder ver, por ejemplo, en el día de hoy, asegúrese de que usted puede ver hacia afuera de su casco y que su casco no está, por ejemplo, tan empañado, ¿ya? A veces, a mí me pasa, no sé si seguido, pero me ha pasado más de alguna vez en que voy manejando en el auto o voy manejando en la moto y veo que el día está como bien gris, bien oscuro, así, y resulta que en realidad el día sí está gris, pero no tanto como lo veo yo. ¿Por qué? Porque no me doy cuenta que mi casco va muy empañado o mi parabrisa va muy empañado, ¿ya? Entonces, después desempaño y me doy cuenta que en realidad el día estaba más luminoso de lo que yo lo estaba viendo hasta ese momento. Por eso es importante ir atento a esos detalles, ya que de repente la mente, ¿cierto? Te engaña un poquito en conjunto con tus ojos y puedo estar desaprovechando una oportunidad o dejando un factor medio de lado, ¿cierto? cuando en realidad podría estar quizás viendo mejor y pudiendo darme cuenta de más cosas, ¿ya? Después, aparte de yo ver, ¿ya? Que tiene que ver con la mica del casco, que no se esté empañando, que no esté sucia, el parabrisa lo mismo si es que fuera en un auto, ¿ya? Mi capacidad visual, yo tengo que estar seguro de que mi capacidad visual es suficiente para poder enfrentarme a estas diferencias, ¿ya? Entonces, después ver y ser visto, dice. Ser visto tiene que ver con que los demás me vean a mí, ¿ya? Y para ello, lo más importante es que nosotros podamos siempre, ¿cierto? Para nosotros es que nosotros podamos siempre tratar de vestirnos de forma que destaquemos en el ambiente. Un consejo así, súper fácil, es vestirse de rojo o que el casco sea rojo o que la moto sea roja. Inclusive, que le ponga una bandera roja a la moto también va a servir, ¿ya? ¿Por qué? Porque el rojo, el color rojo en el cerebro de los seres humanos indica peligro, ¿ya? Indica atención. Por eso acá destacaron los títulos con color rojo, ¿ya? Porque es un color que hace que se lleve la atención del que está mirando, ¿ya? Es un color que llama la atención, es un color que pone en alerta al cerebro, ¿ya? Entonces, si yo veo algo rojo que viene, obviamente voy a ponerme en alerta y mi mente va a mirar o mis ojos van a mirar hacia allá y se van a dar cuenta los demás conductores de que yo estoy ahí. Si no puede ser de color rojo, colores reflectantes también sirven mucho, ¿ya? Lo que debo evitar en el fondo para ser visto de mejor forma son los colores oscuros, el negro, el plomo y yo personalmente también trato de evitar el blanco. Ya que antes yo recomendaba esos tres colores, blanco, plomo y rojo, pero estuve viendo ahí algunos documentos y algunas otras personas que hablan de esto y en realidad no toman el blanco como un color peligroso, ¿ya? Pero yo sí lo hago porque en algún momento vi que en las diferencias de luces y sombras que pueden haber, sobre todo en verano cuando hay harto sol, cuando algo es blanco, un auto blanco, por ejemplo, puede tender a desaparecer al cerebro, ¿cierto? Por ejemplo, en una avenida que tiene, que está cubierta por árboles, ¿cierto? Y que en algunos espacios cae el sol, etcétera, puede producirse un fenómeno por ahí, ¿ya? Por eso, pero lo principal, evitar los colores oscuros, negros y plomo, ¿ya? Y los mejores colores para vestir, entre más vivos, mejor, ¿ya? Blanco, naranjo, fosforescente, rosado, fosforescente, etcétera, ¿ya? El casco protector es un elemento de seguridad primordial y obligatoria para el motociclista y su acompañante. Este evita las lesiones que se pueden producir en el cráneo en casos de siniestro, incluso a bajas velocidades. Para garantizar su eficacia, los cascos de seguridad deberán estar certificados, ¿ya? Para garantizar la eficacia del casco, éste debe estar certificado, queridos amigos, ¿ya? Muy, muy importante. Los cascos deben llevar impresa en su interior, de forma obligatoria, la siguiente información relevante, ¿ya? Pero antes de eso, voy a explicar el tema de las certificaciones en los cascos. El casco es un elemento de seguridad, por lo tanto, nos vamos a dar cuenta que es malo solo cuando ya sea tarde, ¿ya? Para evitar eso, las compañías de casco se someten a certificaciones por, normalmente son estamentos gubernamentales, ¿cierto? O asociaciones que ponen a prueba los distintos productos y les entregan una certificación, ¿ya? Hay hartos videos en internet que permiten, ¿cierto?, darnos cuenta de qué es una certificación y cómo trabajan, más o menos, ¿ya? Yo les voy a contar que las certificaciones más comunes que vamos a ver en cascos para la calle, ¿cierto?, van a ser la ECE y la DOT, ¿ya? DOT es, o DOT, como le dicen normalmente, es una certificación gringa, ¿cierto? La verdad es que no se considera como de la más exigente, pero hay otra que se llama ECE, ¿ya? Esas dos normalmente están en los cascos, en los más comunes por lo menos. De esos cascos, ¿cierto?, o de esas dos certificaciones, por lejos, la que yo más recomiendo es la europea, porque en esos temas los europeos son muy serios, ¿ya? Y estas normas también se van actualizando cada cierto tiempo. Si no me equivoco, ahora vamos en la ECE 2205, ¿ya? Es un poco complejo explicar así de forma rápida y tampoco es necesario para lo que ustedes están buscando ahora, que es aprobar la licencia de conducir, ¿cierto? Pero es importante que sepan que esto existe para que después ustedes puedan buscar información al respecto y puedan tomar las mejores decisiones. Aparte de estas certificaciones que recién les hablé, existen otras que son mucho más refinadas y también más caras, ¿ya? Existe la SNIL, ya que está más o menos en un término medio, y existe también la FIM, F-I-M, que significa Federación Internacional de Motociclismo, ¿ya? Eso también, ¿cierto?, tienen, normalmente tienen otro precio esos cascos que tienen ese tipo de certificaciones, ¿ya? Pero desde la SE 2205 hacia arriba vamos a tener una buena protección, ¿ya? Lo importante es que esté certificado, de repente es difícil que uno piense que va a comprar un casco que vale un millón de pesos, ¿cierto? Pero existen, ¿ya? Y es importante entender que no porque valga un millón de pesos, ¿cierto?, y yo tenga uno que valga 100.000 pesos, uno me va a proteger 10% y el otro me va a proteger 100%, no funciona así, ¿ya? De hecho, los cascos más baratos, que tienen buenas certificaciones, muchas veces protegen lo mismo que los cascos más caros. ¿Cuál es la diferencia? El confort del casco. Por ejemplo, un casco súper caro, una GB Pista, por ejemplo, está construido en fibra de carbono, y obviamente la fibra de carbono es mucho más liviana, lo que genera un casco más liviano también, ¿ya? Y aparte de eso, ¿cierto?, quizás tienen mejores insonorizaciones, mejores esponjas, etcétera, pero son temas que no van tan, tan ligados a la seguridad de forma estricta, ¿ya? O al menos al cumplimiento de la norma de seguridad que es el desde, por decirlo así, ¿ya? Así que no crean que porque se compren un casco de 100 o de 150 no protege nada porque hay uno que vale un millón. No, y hay otros que son más caros también, ¿ya? Muchas veces lo que se paga en un casco caro es, aparte de la marca, ¿cierto?, de la publicidad, el desarrollo, etcétera. Y que también no se venden tantas unidades de ese tipo de casco, por lo tanto, cuando se producen, tienen que ser más caros que los que se venden muchas unidades, ya como funciona el mercado actual. Entre más se venda, más unidades se vendan, más va bajando el precio. Entonces, después digo, ¿cierto?, sigo con lo que está acá, que dice que los cascos deben llevar impresa en su interior de forma obligatoria la siguiente información relevante. ¿De qué se trata eso? Se trata de que esto de las certificaciones, por ejemplo, entre otras cosas, debe estar en una etiqueta pegada por dentro del casco. El casco tiene la parte más dura, por decirlo así, y además tiene la esponja, ¿ya? Entre la esponja y la parte más dura va a haber una etiqueta pegada, ya las mías por lo menos son de color blanco, son como de este porte y así más o menos de flaca, ¿ya? Normalmente las mías por lo menos vienen en dos idiomas, ya es como que viene la misma información, pero una en español, la otra en inglés, una en inglés y la otra en japonés, etcétera, ¿ya? Independiente de cómo sea, tiene que venir impresa la información. ¿Qué información? Al menos la marca, el modelo y el origen, ¿ya? ¿Qué marca es? ¿Qué modelo es? Y dónde lo fabricar. Después, la talla. Y además de la talla, ¿cierto? Me tiene que indicar las normas a las que se ajusta, las normas que cumplió ese producto para considerar que es un producto decente, ¿cierto? De calidad, etcétera, ¿ya? Ah, se me estaba olvidando algo, por eso iba lento para abajo. Aparte de eso, algo muy, muy importante que tienen que saber en los cascos es que los cascos tienen fecha de caducidad, o sea, no tienen fecha de caducidad, pero sí tienen fecha de fabricación. Y se considera que los cascos, a los cinco años, ya no se consideran seguros como el primer día, ¿ya? A los cinco años se considera que un casco ya empezó a perder sus propiedades, ¿cierto? Y de ahí para adelante no se asegura cómo vaya a funcionar el casco, ¿ya? Entonces, lo ideal es que los cascos vayan siendo reemplazados cada cinco años, ¿ya? Que los cascos vayan siendo reemplazados cada cinco años. En el caso de los cascos de materiales compuestos, como la fibra de carbono, esos duran un poquito más, tengo entendido, creo que como siete u ocho años, ¿ya? Pero ojo ahí también, ¿ya? ¿Me sirve comprar un casco usado, un casco viejo? No, no me sirve porque no me va a proteger nada. ¿Ya? Me sirve a lo mejor, a lo mejor, para que no me saquen un parque, pero no me sirve para que me proteja la cabeza en caso de accidente. Es increíble la cantidad de personas que compra cascos, ¿ya? Usados. Y cascos usados que están en mal estado, ¿ya? He visto personas hace poco, inclusive me tocó un caso a ver, de una persona que vendió un casco en mal estado, ¿cierto? Que inclusive se le avisó a la otra persona que estaba en mal estado, y la otra persona igual lo quiso, ¿ya? Entonces, es como, aquí estoy comprando algo que en realidad no me va a proteger. ¿Ya? Entonces, como consejo, si van a andar en moto, hay que poner unas lucas, ¿cierto? Para la seguridad, hay que poner unas lucas para un buen equipo. No son pocas lucas, lamentablemente, ¿ya? Pero hay que hacerlo, ¿ya? Yo tenía mi equipo de moto bien armado, ¿ya? Tenía el equipo de mi señora de moto bien armado, y resulta que se me metió a robar un día, y me llevaron prácticamente todos los equipos de moto, ¿ya? Creo que quedaban las botas de mi señora nomás por ahí, y unos guantes, creo que eso fue todo lo que dejaron. Hay unas botas mías que estaban nuevas, y que al parecer no las vieron, porque tenía las botas yo nuevas, guardadas, de hecho, adentro de la caja tenía las boletas de las botas, y gracias a Dios esas no se las he llevado, pero sí me llevaron varias chaquetas, varios pantalones, etc. Y nada que hacer, comprar de nuevo nomás. ¿Por qué? Porque no se puede andar en moto sin equipo, ¿ya? No puedes andar sin un buen casco, no puedes andar sin tu chaqueta, sin tus pantalones, sin tus guantes, ¿ya? Hay que, lamentablemente, invertir. Dentro de lo caro que es todo para andar en moto, hay cosas muy, muy, muy caras, y cosas que son caras, pero accesibles y que se pueden comprar, ¿ya? Entonces, vamos a hablar ahora, ¿cierto? Acerca de los tipos de cascos, y por qué comprar uno y no el otro. ¿Por qué comprar uno y no los otros, en este caso, ¿ya? Independiente que no es obligatorio el casco de tipo integral, su uso es recomendable, ya que son los que brindan mayor seguridad, y son los únicos que te van a proteger la cara. ¿Cuál es el casco de tipo integral? Por supuesto que el amarillo, ahí mismo, abajo, lo dice, casco integral, amarillo, casco modular, cierto plomo, casco de motocross, blanco con celé, ¿ya? ¿Por qué? Disculpen. ¿Por qué el integral y no el modular, por ejemplo? Si el modular, cuando yo bajo la careta, ¿cierto? Igual me protege la cara, entre comillas. Porque lo más probable es que si yo me compro un casco modular, voy a andar casi siempre con el casco abierto. Y si yo tengo un accidente, me caigo de la moto, el accidente ni el tiempo no va a parar para que yo me baje la careta y después caerme. No. Lo más probable es que voy a llegar al suelo, ¿cierto? Y voy a arrastrar la cara contra el suelo. Aunque estuviera cerrada, se considera que este tipo de casco es menos seguro porque podría terminar abriéndose, ¿cierto? En caso de caer. Después, tengo el famoso casco de motocross, ¿ya? Amado por muchos. Este casco de motocross es bien bonito, bien estiloso, bien juvenil, podríamos decirlo así. Pero es para hacer motocross, no para andar en la calle, ¿ya? ¿Por qué? Porque este casco se usa con antiparras. Y las antiparras, más que nada, protegen de la tierra, los golpes, no sé, agua que pueda saltar a los ojos, etc. ¿Ya? Pero no me protegen de un impacto o de un gran impacto porque la antiparra no va sólidamente unida al casco. Si fuera sólidamente unida al casco, puede ser que me proteja, ¿cierto? Un poquito más. Pero la verdad es que no es así. Además, aunque yo me ponga antiparras, me queda descubierta esta parte de la cara. Es decir, la nariz me queda afuera. Y en eso, que la nariz me queda afuera, me pueden pasar muchas cosas. No sé si les conté esto, Jackson. No sé si tú estuviste en esta misma clase la vez pasada, pero lo voy a contar igual. Una consulta, profe, dice, en la Muni se revisa el auto porque ayer me robaron el repuesto del auto. Ya. En la Muni se revisa más que nada los papeles, querido Jackson. Ya, los papeles que estén al día. Eso sí o sí lo revisan y que no va a tener un foco roto o algo así. La rueda de repuesto, no creo que te la pidan, para nada. Ya, estoy 99.9% seguro de que no te van a pedir la rueda de repuesto. Así que igual trata de comprar una rueda luego porque andar sin rueda de repuesto, sobre todo en estos días, es complicado porque podés quedar ahí en pana tirado. Ya, sin rueda de repuesto, imagínate. Pero que te la pidan en la Uni, no creo. Ya, pero hace lo posible por no andar nunca sin rueda de repuesto. Llegó otra persona, al parecer. Dayana. ¿Cómo estás, Dayana? Muy buenas tardes. Bienvenida a practicates.cl, clase de motocicleta. Cuéntame desde dónde te estás conectando y cuéntame también cuándo tienes prueba municipal. Ya, entonces los cascos deben llevar impresas a su interior, ¿cierto? No, eso yo lo leí. Estamos acá abajo. Ya, entonces estamos aquí, ¿cierto? En el tema del casco del motocross. El casco del motocross es bonito y todo, pero no me sirve, ¿por qué? Porque me deja la nariz afuera. Ya, en un... Hace unos varios años atrás, ya, como hace 13 años atrás, yo tenía una moto y andaba con un casco de motocross. Ya. Iba a San Antonio en la moto. ¿Qué pasó? Si conocen los pololos, los bichos que se llaman pololos, de repente sentí que algo me pegó en la cara y me empezó a doler mucho este lado de la cara y el ojo empezó a lagrimear y todo eso. No sabía qué era. Me tuve que parar a un lado, ¿cierto? Sacarme la antiparra, sacarme el casco. Y de repente, sentí algo aquí, ¿cierto? Traté de sacarlo así haciendo presión con el aire hasta que salió y no me van a creer, pero tenía metido acá arriba, por dentro de la nariz, un pololo así, de este porte. ¿Ya? Y no salía nada de eso. Estaba vivo. ¿Ya? El pololo me entró por la nariz, donde yo venía, debe haber venido como a 120 más o menos. Me entró por la nariz, me llegó casi hasta el ojo, por dentro de la nariz, o yo lo sentí ahí por lo menos. Luego lo saqué, cayó el pololo del suelo, empezó a mover las alas y se fue volar. ¿Ya? Ni un daño para él. Y yo ahí con la cara, ¿ya? Que no veía nada donde me lagrimeaban tanto lo ojo. Entonces, si yo hubiera ido en esa ocasión con este casco, nada de eso habría pasado. No habría tenido grandes problemas. ¿Ya? Otra consulta, dice Jackson, para la práctica de la moto ¿es necesario el casco nuevo? ¿Y qué tipo de bota y qué tipo de bota tengo que tener? No sé a qué te refieres con el casco nuevo. Tiene que ser un casco de motocicleta. ¿Ya? Y la bota que te cubra el tobillo. ¿Ya? No es necesario que sea una bota, puede ser un... Puede ser un bototo de seguridad, por ejemplo, pero que te cubra el tobillo. ¿Ya? Eso es lo mínimo. Soy Dayana Ortega y se me llamaron de la municipalidad que me adelantaron la hora para rendir el examen clase C para este martes. ¿Qué viene? Así que tengo este fin de semana solo para dedicar al 100% del estudio. Ya, perfecto Dayana. Trata de hacer la mayor cantidad de test posibles. ¿Ya? Recuerda que los test te van a dar esa... esa... como... ¿Cómo decirlo? Como esa técnica o esa forma de entender las preguntas que no la vaya a obtener de ninguna otra parte. ¿Ya? Entonces trata de hacer la mayor cantidad de test posibles. ¿Ya? Ojalá hacer 100 test... Siempre se le recomienda a los alumnos ojalá hacer 100 test antes de ir a la municipalidad. Pero 100 test bien hechos y otra cosa importante que sirve mucho es que anotes las preguntas en las cuales te equivocas, las analices, entiendas por qué te equivocaste y de esa forma las vas a ir grabando y se te va a hacer más fácil ir respondiendo en el futuro. Gracias a ti, Jackson. Para eso estamos. Ya, entonces es muy importante cierto que tengamos y compremos y usemos el casco más adecuado para nosotros. ¿Ya? En este caso siempre va a ser el casco de tipo integral. Ya, siempre va a ser esa la mejor opción. Y recuerden cierto que el casco de motocross por tener una antiparra te deja parte de la cara fuera y no tiene una gran protección contra impactos. ¿Ya? Sí, contra piedras, tierra y todo eso sí, pero impacto grande no. El casco modular siempre podría pillarte un accidente con el casco arriba o con el casco abajo y que se terminara abriendo por efecto de los golpes que podrías recibir en la cabeza o en el mentón. Y después el casco ideal que es un casco integral cierto que trae un gran visor con harto espacio apoyado cierto para que tenga harta resistencia bien firme y también cierto que está construido en una sola pieza por decirlo así desde la frente hasta la pera ya simplemente aquí el hoyito para poder mirar para afuera disculpen y eso lo hace un casco mucho más seguro que todos los otros que podamos ver que todos los otros modelos que podamos ver hay cascos que son como con una máscara y tienen el casco así como hasta aquí pero que se pone una máscara encima esos cascos también son inseguros ya si el único casco que es más seguro es el casco integral queridos amigos tome el tiempo necesario para revisar la normativa vigente en el momento obviamente que ustedes compren el casco respecto de las características adicionales y uso de casco tanto por parte del conductor como por parte de la compañía ya es decir para el conductor y para el acompañante son los mismos requisitos siempre en la conducción el casco queridos amigos no lo debemos comprar por lo bonito que es sino por la protección que nos ofrece si el casco es bonito nos gusta y además tiene una buena protección debe muerder pero si lo vamos a comprar solo porque es bonito no es de nuestra talla no nos protege no tiene certificación entonces no sirve para nada ya y puedes tener un accidente inclusive un casco de muy mala calidad por ejemplo si te caes y azotas la cabeza contra el piso el casco se puede romper y los mismos pedazos del casco se te pueden incrustar a ti mismo en la cabeza entonces perdón entonces es muy importante que ustedes traten de respetar toda esta normativa ya y entender que la compra de un casco no es algo que se tome a la ligera dice que al momento de seleccionar un casco es importante revisar que este tenga para empezar mica incorporada que protege los ojos se refiere a la mica que va aquí ya buena ventilación para no empañar la mica hay micas que traen sistema se me olvida pero no estoy acordando pinlock ya que es una mica que se le pone otra mica por dentro y que esta evita la condensación ya es decir no se empaña el pinlock funciona muy bien pero ojo que hace poquito vi un pinlock una persona que conozco se compró un casco y el pinlock queda suelto por dentro ya la idea que el pinlock quede más o menos apretadito ya que quede firme y que pasa que cuando anda el pinlock se va moviendo y le va rayando la mica del casco por dentro así que ahí también un pequeño tips ya para que revisen ese ese factor en el momento de de comprar ya ya además cierto bueno aparte de que sea con pinlock o de otra forma que es como en mi casco que se llama antifog ya fog es fog con que ya por si acaso antifog es un tratamiento que tiene el casco por dentro que también ayuda a que se empañe mucho menos ya si ustedes me preguntan a mi para que no se empañe no se empañe mejor el pinlock sin embargo un casco con antifog funciona bastante bien ya y retrasa bastante el empañamiento y si se me empaña un poco lo hago un poquito se desempaña y li ya además cierto este casco debe tener un tamaño adecuado de modo que le quede bien ajustado pero que no le parezca desagradable y que no le lastime incluso después de viajes largos dice para escoger una reina adecuada siga las siguientes instrucciones y recomendaciones uno agarra la cinta del casco con cada mano y póngase el casco debe parecer que no entrará o que entrará muy justo ya entonces aquí vamos a recorrer todos los pasos que hay que hacer para comprar un casco bien y que nos den la medida que necesitamos ojo el vendedor de casco muchas veces sabe menos que usted de los cascos así que no le haga caso no se arriesgue ahí háganlo usted mismo chiquillos denme un segundito por favor y vuelvo de inmediato ¡Gracias! Gracias. 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 Ya, chiquillo. Listo. Volví. Entonces, lo primero que debemos hacer para escoger un casco es agarrar las cintas de la villa. ¿Qué quiere decir eso? El casco, cuando nosotros lo tomemos así al frente de nosotros para ponernos el casco, le va a colgar una tira larga por un lado y una tira más corta por el otro lado. Nos tomamos las dos con las dos manos y cuando nos vamos a poner el casco, debe parecer que el casco es muy chico para nosotros. Eso está bien, es normal. Y cuando lo vamos a meter, lo que yo hago es hacer un poquito de presión hacia afuera en el casco, cosa de que pase un poquito más suave hacia abajo, pero la idea es que el casco vaya arrastrando mientras va entrando nuestra cabeza dentro de él. Ya, entonces agarre las cintas de la villa con cada mano, póngase el casco, debe parecer que no entrará o que lo hará muy justo. Además, cierto, en el dos dice que cuando se lo coloque, vea que no apriete demasiado. Si le provoca dolor en algún lugar, debe cambiar a una talla más u otro modelo. Ya, ahí tengo algo importante en el punto dos. Me dice que cuando me lo coloque, vea que no apriete demasiado. Es decir, está bien que apriete, tiene que apretarme el casco, pero no tiene que provocarme dolor, que son dos cosas distintas. Es favorable que la espuma frontal, cierto que va aquí, presione los pómulos, ya que el uso, sudor y presión del viento hacen que se deforme y pierda su consistencia. ¿Qué quiere decir eso? Las espumas deben apretarme la cara. ¿Por qué? Porque las espumas con el tiempo se van, van cediendo y van quedando más flacas. Cuando, cuando eso va pasando, cierto, el casco se va adaptando a mi cara, adaptando a mi cabeza. Ya, así que, eh, ideal que me quede así, ya. Entonces, es favorable que la espuma frontal, presione los pómulos, ya que el sudor, el uso, sudor y presión del viento hacen que se deforme y pierda su consistencia. Tres, si no ajusta, compruebe que no quede suelto metiendo un dedo por la parte frontal o por la parte trasera. Si ingresa con facilidad, puede que el casco sea grande y necesite cambiar con otra medida. Si usa lentes, debe ponérselos cuando se pruebe el casco, ya. Súper importante, entonces, el tema del casco, ya. Mete un dedo por aquí, o mete un dedo por acá, para saber, cierto. Bueno, a ver, voy a explicar mejor esta parte. Dice que, eh, si no ajustáis, ¿qué significa eso? Si yo me, me seguí los puntos anteriores y resulta que el casco igual como que no me ajusta bien. Hay un poquito de juego en el casco. Puede que haya un poquito de juego, puede que, eh, hay un juego que es aceptable. ¿Cómo hacer si el juego o la diferencia que hay entre mi cabeza y el casco es aceptable? Súper fácil. Meto el dedo por aquí hasta arriba, o meto el dedo por aquí hasta arriba, ya. Si entra fácil, no es el casco para mí. Aquí o atrás. Si llega a entrar apretado, o no alcanza a entrar el dedo, entonces estamos más o menos bien, ya. Ya, y si usa lentes, recuerde, cierto que, eh, los lentes tienen que adaptarse un poquito al casco en alguna ocasión, ya. Métase el casco de forma, eh, o sea, perdón, póngase los lentes cuando se pruebe el casco para que vea ahí si sus lentes son compatibles con el casco. Yo siempre digo que lo más probable es que los lentes se tengan que adaptar al casco y no el casco con el lente, ya. ¿Por qué? Porque a veces los lentes, con la mayoría de los lentes no debería haber problema. Pero hay lentes que a veces son muy anchos, o hay lentes que sus patitas son muy gruesas, entonces es necesario cambiar, ya. Después dice, verifique que el casco esté bien unido a la cabeza. Con las manos mueve el casco de forma alternada tratando de mantener la vista al frente. El casco debe girar conjuntamente con la cabeza sin que se produzca un juego entre ambas. Esto, muevo para allá, muevo para acá, muevo para allá, muevo para acá, y no debe haber juego entre ambas. Es decir, no debe, el casco no debe girar y que mi cabeza quede ahí mismo. En el punto 5 dice, amarre la villa y ajuste su medida de tal forma que no le quede suelta y no le haga bien. Si no conoce la villa que está probando, pida ayuda para abrochar y ajustar de manera correcta, ya. Importante las hebillas, hay dos tipos de hebillas más comunes que van a encontrar en los cascos que vean en venta, ya, en el mercado. Una hebilla es doble D o doble anillo, ya que es lo mismo, es la más segura, ya, pero es un poquito más lenta que otra que se ve harto que se llama micrométrica, ya. La micrométrica es como una hebilla y una punta con dientes, entonces uno va metiendo y va a hacer, va clac, 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 y va quedando ahí bloqueado, ya. Importante ese punto, queridos amigos. Entonces, verifique que el casco esté bien unido a la cabeza, con las manos mueve el casco de forma alternada, ya. Después estamos en la parte de la hebilla, ya. La parte de la hebilla, entonces, ojalá que cuando vaya a comprarte un casco, para empezar, lo hagas de forma presencial. Y segundo, ojalá que vayas con alguien más que te pueda ayudar, por ejemplo, a abrocharte el casco, etcétera, ya. Entonces, consejo, siempre doy este consejo. Si usted se va a poner y sacar el casco muchas veces al día, cómprese una micrométrica, ya. Si usted se va a poner y sacar el casco pocas veces al día, cómprese una hebilla doble D o doble anillo. Las dos son seguras, pero se considera mucho más segura la de doble D o la de doble anillo, que inclusive es la que se utiliza aún en competición. Después dice que, seis, con las correas abrochadas y ajustadas, experimente que el casco no se salga. Agarre el casco con ambas manos por la parte posterior y trate de sacarlo. Si se sale, debe buscar otro tipo de casco, ya. Muy importante. Y además, los voy a dejar, cierto, con esta guía que está acá, que es de las tallas, ya. Para los que dicen, no, es que no hay talla para mí, debemos entender que existen tallas de casco desde la XXXS hasta la XXXL. Es decir, muchas tallas distintas. Por lo tanto, hay que tratar de buscar. La verdad es que uno no elige el casco. Es casi como que el casco te elige a ti, ya. ¿Por qué? Porque a veces a ti te gusta un casco y en realidad no le sirve a tu cabeza, no está tu talla, etc. Ya, entonces hay que partir, midiéndose la cabeza, buscando por talla y viendo ahí el ajuste en cada marca. Eso, queridos amigos, por el día de hoy. Recuerden que hay otras cosas como guantes resistentes al roce, como zapatos y guantes que cubran los tobillos y cubran este huesito de acá. Y además, recuerden que siempre traten de hacerse lo más visibles posibles en el tránsito. Miren, a lo que voy yo con los colores blancos, que por ejemplo, este casco blanco, para mí, tiende a mimetizarse con el cielo, por ejemplo. Ya, la moto, los colores oscuros de la moto, tienden a mimetizarse con el fondo. Entonces, claro, uno lo ve aquí así y dice, pero ¿qué está hablando el próstata? Si la moto se ve perfectamente. Sí, se ve porque la estamos viendo, ¿cierto? En una fotografía. De hecho, el fondo está difuminado. Pero cuando estamos en la vida real y hacemos una mirada rápida que dura ni siquiera un segundo, ¿cierto? A veces el cerebro no se alcanza a dar cuenta de que ahí realmente había un objeto que tenía que evitar. ¿Ya? Eso, queridos amigos. Si tienen duda o consulta, es el momento para hacerlo, amigos y amigas. Y espero que les vaya muy bien en sus próximos exámenes a estudiar. Harto, mi amiga Dayana, ya que te vaya súper bien. Y tú también, Jackson, muchas gracias por participar. Muchas gracias por escribir, ¿cierto? Ahí en la sección de preguntas, por acompañarme a hacer esta clase. Y a todos los que van a estar viendo la grabación, les mando harto ánimo, harta fuerza. Aprovechen estos días que vamos a estar más o menos encerrados en la casa para estudiar, ¿cierto? Y para que consigan la meta, ¿cierto? De buena forma como ustedes lo están haciendo, estudiando, ¿cierto? Preparándose y haciendo un gran esfuerzo. Cuídense, que les vaya muy bien. Ah, tú también vayas a examen esta semana, Jackson. Qué bueno, ya. Que te vaya bien, Jackson. Ya, cuídate, hagan muchos test. Y eso, que Dios los bendiga. Encomiéndense harto a él para que les vaya bien, ¿ya? Cuídense, nos vemos. Chao, chao. Ricardo Cornejo, practicades.cl. Nos vemos.